Música Que hola, soy Pri La verdad es que esperé demasiado tiempo para contarles esto porque yo sé que ustedes saben perfectamente que yo estoy muy en contra de las cirugías estéticas pero la verdad es que no aguantaba más para contar ceros y la aposta es que me operé la nariz Ya saben que es mentira eso, jamás podría ser verdad Más allá de lo que yo crea sobre las cirugías estéticas creo que realmente es un problema hoy en día la inseguridad que tienen muchas chicas o muchos chicos inclusive 2016 todo es posible Así que quería compartirles mi técnica Bah, mi técnica La técnica que yo uso para contornarme la nariz y darle la apariencia que a mí me gusta No soy una persona la verdad que odie su nariz Me gustaría tener otro tipo de nariz Mi nariz no es la forma de nariz que más me gusta A mí me gustan las narices rectas y la mía es como súper curva Pero bueno, aún así me gusta jugar con maquillaje que para mí es un arte y hace magia para darle la apariencia que a mí me gusta Y si sos una persona que le gustaría cambiar la apariencia de la nariz pero no tiene los recursos para recurrir a una cirugía estética realmente te recomiendo que te quedes viendo este video porque te voy a enseñar cómo contornarte la nariz para darle la apariencia que más te guste Así que sin dar más vueltas, empecemos Voy a empezar utilizando esta sombrita de aquí de la Naked 2 Les recomiendo usar una sombra que sea dos tonos más oscura que el tono de pie que tienen ustedes Voy a agarrar el producto, voy a sacudir el exceso y voy a empezar a dibujar entre comillas el nuevo borde de la nariz Este vendría a ser el nuevo perímetro Este va a ser el ancho que nosotros queremos darle a nuestra nariz No importa que tan ancho sea el verdadero puente de tu nariz Acá podés dibujar los nuevos bordes y poder hacerla lucir como vos quieras Voy a ir una primera vez y la segunda vez voy a irle por encima nada más que ensanchando estas líneas Y hacer la línea ancha es bastante importante ya que esto va a darle más perspectiva a la nariz y va a hacer que se vea más real También voy a destacar la bolita que se me forma por delante de la nariz Si tiene nariz curva yo lo haría Si tiene nariz recta yo no lo haría Voy a formar un circulito Y luego voy a ir con esta sombra de champagne en la bolita de la nariz justamente para destacarla y darle un poco más de volumen Por supuesto después no se olviden de difuminar es lo más importante para hacer el contorno de la nariz Tienen que agarrar una brochita súper suelta para difuminar Esta sí tiene que ser más grande que su domenique y que sea bien sueltita que no tenga todos los peritos juntitos que sea más o menos sueltita y abierta Y con esto van a poder difuminar bien las sombras y hacer que parezca un poco más real y que no quede tan falsamente marcada Y la clave para que la nariz se vea 100% natural es que haya una transición súper suave entre todos los tonos que apliquemos Así que sí, es realmente muy sencillo es una técnica muy fácil y por supuesto no tienen que tener exactamente los mismos productos Pero ustedes pueden utilizar cualquier producto que sea más o menos parecido o que a ustedes les quede cómodo Esto es lo que yo uso Ah, y una cosa que me olvidé de decirles es que les recomiendo que el pincel que usen ¡Ay, un bicho! El pincel que usen para contornar la nariz no sea más grande que el dedo meñique Eso es muy importante Lo más probable es que si es más grande que el dedo meñique les sea demasiado incómodo Así que busquense uno que sea más chiquito que el dedito meñique Así que sí, creo que no me estoy olvidando de absolutamente nada Espero que les haya gustado el video Si les gustó y les sirvió no olviden darle like, me gusta o bonito arriba a este video También pueden suscribirse a mi canal si todavía no están suscritos hay un botón por acá abajo que dice suscribirse, es gratis y subo video nuevo todos los lunes y viernes Sin más para decir, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video Bye!